...de asuntos, nuestros invitados recién acaban de llegar de un juicio que se celebraba. Quiero que vean ustedes unas imágenes de lo que se producía allá por junio del año pasado. Vamos a ver esas imágenes para, bueno, pues ponerles en situación del por qué ha llegado hoy ese juicio. Bien, buenos días todavía. Quisiera que te dé mi persona de palabra al señor Javier Gutiérrez, secretario de Lanzos, que han podido ir para presentar en la oficina. Muchas gracias, consejada Mita, señor alcalde, señores consejales, estimados compatriotas todos. La Generalidad de Cataluña está promoviendo, está organizando y está financiando el mayor desafío y atentado contra nuestra convivencia, contra nuestro Estado de Derecho y contra la unidad de la Nación Española. Es sin lugar a dudas un claro golpe de Estado desde una institución del Estado. Y es, por tanto, un acto ilegítimo, porque conculga el principio fundamental de que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, tal y como viene reconocido en el artículo primero punto segundo. Es, además, un acto que conculga el principio de que la propia Constitución... No se fundamenta en la insolubibilidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es también, por ello, un acto ilegal, porque conculga y vulnera la competencia exclusiva del Gobierno de la Nación, reconocida en el artículo 141-3. ¿Qué es fácil? Que es un insulto. Que no es un insulto. ¡Pero si se ha permitido el insultante ustedes! ¡Si se ha permitido el insultante ustedes! Si se ha permitido el insultante ustedes, no le dan cuenta a San Cristóbal ustedes. Y ellos hablan de desnatal, que es muy nervioso. ¡No, no! Los tanques no... Oiga, ha visto usted lo que acaba de hacer. Voy a denunciar este señor porque ha tenido nada de ponerse en compañeros. Sí, lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Ha intentado a pedirlo. Ha intentado a pedirlo. Ha intentado a pedirlo. ¿A eso no dice usted nada, señora Cárden? ¿A eso usted no dice nada, señora Cárden? Ha intentado a pedirlo. Ha intentado a pedirlo. Ha intentado a pedirlo a un compañero. ¿Eh? No, no ha seguido. ¿Está en el libro? ¿Está en el libro? ¿Está en el libro? Aunque las encuestas ya nos aseguran dos, tres diputados. Bueno, las imágenes anteriores son las que nos centran en la noticia que les vamos a contar a continuación. Javier Otega, secretario general de Vox a nivel de España, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también tenemos a la vicesecretaria de Implantación Territorial de Vox. Saluda, Anguita, bienvenida. Hola, gracias. Por esa trifulca, hoy se ha celebrado un juicio, no por el contenido de lo que llevaba en sí el estar presente en ese pleno que se celebraba hace ahora poco menos de un año, pero sí por lo que hemos visto, ¿no? El altercado que se producía en el mismo. Pues sí, hoy hemos tenido el juicio esta mañana. Y la verdad es que a mí me da mucha rabia la situación que hemos vivido de falta de respeto, de falta a una institución, porque como bien se ha visto en esas imágenes, cualquier persona estamos ejerciendo nuestro trabajo y lo primero que pedimos y deseamos siempre es ejercerlo en dignidad y con libertad. Y ahí se vio que coacciona nuestra libertad, porque no podemos expresarnos libremente y en este caso la palabra a Javier Ortega, claro. Sí, lo que tuvimos que vivir aquel día fue bochornoso. Se puede ver en el vídeo, es decir, nosotros veníamos como Vox, como partido en este momento, invitado por la concejada Languita, a exponer una moción en la que lo que estábamos pidiendo es ni más ni menos que el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento de la Constitución, la aplicación del artículo 155 contra un golpe de Estado. Que por cierto era de los primeros o el primer ayuntamiento en el que se aprobó. El primer ayuntamiento que aprobó esta moción, instándole al gobierno la aplicación del 155. La aplicación de la Constitución, eso es lo que estábamos pidiendo. Frente a un golpe de Estado en Cataluña, hay quien podrá estarse planteando, ¿y por qué en Jaén si esto es en Cataluña? Porque la unidad de España nos corresponde a todos, porque la nación que es atacada en cualquier punto, se nos está atacando a todos los españoles, porque la soberanía nacional, como explicábamos en la moción, es una soberanía indivisible, nos pertenece a todos. Y tuvimos que ver una falta de respeto a las instituciones, un desprecio hacia el ayuntamiento donde se representa en el pleno a toda la soberanía municipal, en este caso, a todos los ciudadanos. Y por tanto nos encontramos en una situación verdaderamente increíble. Yo no me podía imaginar recibir en un pleno municipal esos insultos, llamándonos absolutamente todo a la concejal, faltándole al respeto, insultando, intentando agredirme en dos ocasiones, desobedeciendo al propio alcalde, desobedeciendo las órdenes de desalojo de la policía. Este sindicato andaluz de trabajadores es un sindicato absolutamente que recuerda a los inicios de lo que era Herri Batasuna o lo que son las CUP en Barcelona, lo que nosotros llamamos las camisas pardas. Es decir, desprecian la ley, desprecian las instituciones, desprecian al resto de los ciudadanos que queremos cumplir la ley. Por tanto nos pareció una situación aberrante. Y hoy ciertamente ha sido el juicio en el que se les está acusando de maltrato de obra, de amenazas, en fin, de todos los delitos menores. Es verdad que nosotros les habíamos acusado por delitos más graves y el tribunal, pues vamos a dejarlo así, no ha querido entrar en esta consideración probablemente porque parece que la ley se utiliza con distinta vara de medir. Yo tengo que decirlo así, parece que cuando, y hemos recordado hoy en la sala, nuestro letrado ha recordado un caso que recordarán muchos espectadores, un grupo de jóvenes que entró en una librería llamada Blanquerna. Estos jóvenes dijeron, gritaron, Cataluña es España, no nos engañan. Y dieron un empujón, que yo no digo que esté bien, no digo que esté bien. Pero hombre, es que han sido condenados a cuatro años de prisión por hacer eso. Y resulta que aquí estamos hablando de un delito leve, de unas multas. Hombre, la verdad que la violencia no conduce a nada, es mejor el diálogo, pues estamos viendo que ante ese diálogo ellos vieron, no sé si como una ofensa o una agresión, el enseñar únicamente el libro de la Constitución, el texto que nos ampara a todos los españoles. Claro, pero yo no quisiera ser, digamos, demasiado contrario al término. El término diálogo está muy bien, como el término La Paz. Pero claro, no todo es dialogable. Cuando tú estás en un pleno municipal, el único diálogo que se debe mantener es entre los distintos representantes de los ciudadanos, pero no con quienes vienen a actuar de manera violenta y a despreciar. No hay que dialogar nada con quienes vienen a incumplir la ley. Como cuando se nos dice, hay que dialogar con los golpistas de Cataluña, pero ¿qué vamos a dialogar? ¿Vamos a dialogar el Estado de Derecho, la unidad de España, el respeto a la Constitución, el respeto a la sentencia de los tribunales? No todo es dialogable. No todo es dialogable. Y no todo tiene un precio político. Hay cuestiones que son, o se respeta el Estado de Derecho y la legalidad, o se pone uno de rodillas delante de los delincuentes. Y estos del SAT, que son los que entran en los supermercados a robar comida, que son los que ocupan fincas de propiedad privada, estos no respetan a nadie. Y el único diálogo que hay que tener es el diálogo de la aplicación de la ley, de las sentencias y del cumplimiento de las penas. Bueno, estábamos viendo ahí, era una familia, ¿no? Era la madre defendiendo. Pero era un menor, ¿no? El que intentó ahora ir a Javier, bueno, y el que también faltó al respeto, ¿no? Sí, faltan al respeto continuamente. O sea, no es esta la primera vez que han estado en el pleno, que montan un altercado, están acostumbrados a, en el momento que ellos les apetece o ellos quieren, pueden plenamente interrumpir, como estamos, en el pleno municipal, insultan, intento de agresión, porque gracias a Dios no llegaron y yo de verdad la vergüenza que sentí sentada en ese asiento representando a tantos jienenses y que estén viendo ese espectáculo bochornoso, es que a la propia institución la deja, la deja que, por lo menos que por el suelo... ...la misma mañana de ese juicio, que, bueno, imagino que no es plato de buen gusto, ¿no? No, no, no. Ahí vemos a nuestro letrado, que hizo una magnífica defensa, explicando precisamente esta utilización, que el derecho, si el derecho no defiende la legalidad, si no nos defiende, si no defiende un cargo público, como es la concejal, si no defiende, no defiende a la institución, que es el ayuntamiento, si no defiende la libertad política. Pero luego es curioso que todo este tipo de grupos, que estamos desgraciadamente ya acostumbrados en el País Vasco, en Cataluña, son grupos que luego inmediatamente se les llena la boca hablando de la libertad de expresión, que quiere decir en su lenguaje que solo pueden hablar ellos y opinar sobre sus ideas, que son siempre de la extrema izquierda más radical. Y todos los demás que opinemos distinto, entonces ya no hay libertad de expresión, somos los fascistas. Cuando ellos hablan de que hay que respetar la democracia y porque el derecho a la participación política, es sobre la base de que solo participan ellos. Deben tener en la idea, pues lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, donde solo pueden hablar unos, donde solo pueden participar. Es decir, el totalitarismo lo que lleva al final es a descalificar a todos los demás que no piensan como ellos. Y esto se tiene que acabar ya en España. Por eso desde Vox tenemos muy claro que nuestra lucha contra la delincuencia, como en este caso, o nuestra lucha contra los totalitarismos, bien sean los tribunales, bien sea en la calle, cuando creen que la calle es suya, cuando creen que ellos son los únicos. Este sindicato ya fue condenado en Sevilla por agredirnos en una manifestación a los afiliados de Vox que íbamos con una pancarta en una manifestación defendiendo una sanidad pública de calidad. Y se nos apalearon, rompieron las pancartas. Este tipo de gente, que yo califico de auténticos gentuza, es decir, gentuza son delincuentes, son totalitarios, solo entienden el lenguaje de la violencia y de la agresión. Y contra ellos no intentemos que haya que dialogar. Lo que hay que hacer es defenderse. Lo que hay que hacer es que la inmensa mayoría de los españoles, que cumplimos la ley, que pagamos impuestos, que no nos saltamos las sentencias de los tribunales, pues no vernos agredidos. Y lo mejor que hay que hacer es, en primer lugar, denunciarlo, ser valientes y denunciar estos casos. O sea, es una manía persecutoria del sindicato, ¿no?, por lo que nos está contando. Pero por lo que representamos, porque nosotros representamos una opción política que sabe que no nos callamos. Nuestra concejal, cada vez que va a los plenos, habla alto y claro y llama, como se suele decir vulgarmente, las verdades del barquero y les cuenta las cosas. Y aprueba o no aprueba aquellas cosas que ve que son buenas o que no son buenas para los ciudadanos de Jaén. No en función de las presiones o de lo que es políticamente correcto. Fíjate, el último pleno que tuvimos, el pleno del Día de la Mujer, que nos pasó exactamente igual. Vino una invitada, Alicia Rubio, a mostrar otro posicionamiento sobre la ideología de género y sufrió lo mismo. En la puerta nos estuvieron abucheando. Luego, cuando subimos al pleno Jaén en Común, pues no quiso acudir. Y el PSOE, ante una intervención en la cual simplemente se está hablando de libertad de expresión y se está poniendo otra postura que no coincide, claro, evidentemente, con la que ellos quieren defender, pues abandonaron el salón, igual que hemos visto ahora. Lo hemos visto también, ¿no?, que abandonaban en este pleno. O sea, nosotros, yo por lo menos me considero una persona que siempre lo he respetado y cuando han traído a diferentes representantes de opciones políticas, las cuales ni comulgo, ni pienso igual que ellos, pero creo que el respeto está ante todo, ¿no? Y nosotros estamos representando una institución. Sin embargo, ellos no piensan así. Ellos, ante cualquier persona que no les guste o que para ellos consideran que no es lo que se debe decir, pues simplemente abandonan el salón. Es más, incluso la concejal María del Masao llegó un momento en el pleno que se enfrentó directamente a Alicia Rubio, directamente le gritó y le dijo que tenía que salir del pleno. A mí me parece una postura totalmente radical, evidentemente. Y hablando ellos siempre de libertad de expresión y de derechos, que a mí es que me hace gracia porque los derechos son solamente para ellos, no para el resto. Yo estaba recordando con las imágenes del momento en el que yo estaba hablando del golpe de Estado en Cataluña, de la vulneración de la Constitución, del desprecio a la soberanía nacional, del desprecio a la sentencia de los tribunales, ver cómo se levantan los concejales de un partido que dice ser un partido constitucionalista, se levantan y se van. Yo ahora analizo eso, lo estaba pensando según veía las imágenes, ¿qué quiere usted decir con eso? A ver, ¿ustedes quieren decir que no defienden la Constitución? ¿Ustedes quieren decir que les molesta que alguien diga que hay que aplicar el artículo 155? Pues quédense y voten en contra. Pero cuando ustedes se levantan, aparte de que creo que es una falta de respeto a un invitado que viene a exponer algo, usted luego podrá votar a favor o podrá votar en contra. Pero es que justo se levantan ustedes cuando yo estoy hablando de que hay que defender la Constitución española, que hay que defender a nuestros compatriotas de Cataluña que se ven aplastados por el totalitarismo secesionista de quienes odian a España, de quienes desprecian a los tribunales, de quienes desprecian la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Hoy estaba tomando posesión el candidato que pretende ser, el nuevo presidente Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Una persona que ya ha dicho que piensa continuar la misma senda del golpe de Estado que se dio el 1 de octubre, en contra del Tribunal Constitucional, en contra de las sentencias de los tribunales, empezando por quienes les han dicho que van en contra también del Estatuto de Cataluña, que ha sido investido por unas decisiones que toma un presidente del Parlamento, que también ha sido apercibido personalmente por el Tribunal Constitucional, de que no puede facilitar el golpismo. Bueno, pues que sepa muy bien Quim Torra que desde Vox no lo vamos a dejar pasar, y no lo vamos a dejar pasar porque no podemos aceptar que desde una institución, como es la Generalitat, con el dinero de todos, se esté utilizando para dar golpes de Estado. Por tanto, cuando él dice, voy a seguir la senda del 1 de octubre, voy a continuar bajo las directrices de los fugados, él llaman exiliados. Son fugados a la acción de la justicia, son prófugos, están huidos de los tribunales, son delincuentes, presuntos delincuentes, huidos de la acción de la justicia. Y además dice que lo va a seguir haciendo con la presión en la calle, donde están procesados los de la ANC, los de Unión Cultural, Jordi Sánchez, Jordi Cuisart, precisamente por presionar desde la calle lo que llamamos las camisas pardas, es decir, la violencia. Y eso lo está diciendo quien quiere ser el nuevo presidente de la Generalitat. Yo imagino que con esas declaraciones ustedes ya se plantean una nueva querella contra el próximo nuevo presidente. Bueno, yo esta mañana, hablando con el vicesecretario jurídico... Porque hace unos días también presentaban otra querella criminal, ¿no? Presentábamos una querella contra Torrent, el presidente del Parlamento, por las acciones. Ahí no era una cuestión de declaraciones, era que tenía expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional modificar la ley de presidencia de la Generalitat, porque ha intentado la maniobra de que pudiera ser investido un fugado, como es Puigdemont, y con votos incluso de personas que están en prisión o personas que están fugadas, y ya le había dicho el Tribunal Constitucional que eso es intolerable, es decir, que no se puede aceptar que quien está huido de la justicia vaya a ser investido. Pero, a pesar de todo, lo hizo y tramitó la modificación de la ley. Es decir, ahí había un delito claro de desobediencia y de prevaricación, que es el motivo por el cual hemos interpuesto la querella. Por cierto, con informe desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, con informe desfavorable de los letrados del Parlamento y con informe desfavorable del Consejo de Estado. O sea, no se puede ir en contra de más cosas, ¿no?, aparte del Constitucional. Y en este caso, con respecto a Quim Torra, lo que tenemos muy en cuenta es que se está estudiando en los servicios jurídicos no sólo lo que está diciendo, sino lo que muy previsiblemente van a ser sus actuaciones. Porque alguien que te está diciendo yo quiero ser presidente de la Generalitat y voy a seguir la misma senda del 1 de octubre con unos tipos que están fugados, con otros que están siendo sus cabecillas de ANC Unión Cultural, que están siendo procesados por delitos gravísimos, delitos de rebelión, delitos de desobediencia con hasta 30 años de prisión. Son los delitos más graves que se pueden cometer. Es un golpe de Estado. Desde una institución nos está diciendo que él va a continuar la misma senda. Esto es inaceptable. Y, por supuesto, que vamos a estudiar muy detenidamente y no tendremos ningún problema en poner las querellas correspondientes para que también los tribunales actúen en este caso. Bueno, ya que le tengo por aquí, Javier, quisiera aprovechar ya como última cuestión. Es verdad que Vox ha estado, digamos que a una sombra relativa del resto de partidos, poco a poco han ido ustedes avanzando. Se ha ido conociendo en qué trabaja y por quién o hacia dónde va su trabajo. Esa proyección política, esa nueva proyección política que tenemos a nivel nacional, otra opción de partido, y también encontrándose con muchos frentes o con muchas puertas cerradas a nivel de comunicación. Sin embargo, han estado ustedes ahí y ya parece que se empieza a vislumbrar un camino más amplio, más claro para el partido a nivel nacional. Bueno, es verdad que las encuestas nos están dando ya entre dos y cuatro diputados en el Congreso para las próximas elecciones generales. Nos están dando entre dos y tres diputados en el Parlamento Europeo, por supuesto en las asambleas regionales o los parlamentos autonómicos, por supuesto en muchísimas concejalías. Las encuestas empiezan a hablar realmente de la realidad. Y es verdad que nosotros venimos trabajando desde que fundamos Vox hace cuatro años con la misma persistencia y en muchísimos otros frentes que no han sido conocidos. Por ejemplo, luchando en Granada, la mayoría de los espectadores no saben que el mayor caso de corrupción que ha habido en el Ayuntamiento de Granada, que es un alcalde del Partido Popular, fue gracias a la querella del partido Vox, que se investigó, se llegó y en este momento está procesado el alcalde, la concejal de urbanismo, un montón de detalles por un caso gravísimo. Y es verdad, es verdad que los españoles nos van conociendo cada vez más. Es verdad que mucho antes de salir a los medios de comunicación, cuando convocábamos manifestaciones en la calle o concentraciones, como la que hicimos en Colón, en Madrid, donde 250.000 personas llenaron las plazas de Colón y los aledaños. Es decir, Vox sí ha tenido, antes que atendieran los medios de comunicación, ya ha tenido en las redes sociales, en la calle, un apoyo. Pero es verdad que ese apoyo se está incrementando. Todos los actos que estamos haciendo por España, yo ayer estaba con el equipo en Almería, estuvimos antes de ayer en Castellón, en Vinarod, estuvimos en Barcelona, actos que se están volviendo verdaderamente desbordados entre las previsiones que tenemos. ¿Y todo esto por qué es? Yo lo resumiría en dos palabras. La perseverancia en nuestro trabajo y porque actuamos con convicción. No actuamos por conveniencias electorales. No somos un partido más. Somos un puñado de españoles que hemos decidido que hay que defender con convicción la libertad, la unidad de España, la solidaridad, la bajada de impuestos, la justicia independiente. Y los compatriotas, los españoles, nos empiezan a percibir como un partido del que te puedes fiar. Porque es verdad que hay otras opciones, como pueden ser Ciudadanos, que se presentan como una opción nueva. Pero claro, cuando luego ves en Andalucía que pactan con el Partido Socialista, que la PSOE, es decir, la corrupción permanente desde hace 30 años, o en Madrid con los de la Gürtel, es decir, que no son de fiar porque dependiendo de su interés electoral van cambiando su, como una veleta, su posición. Nosotros defendemos convicciones, defendemos ideas. Si tenemos que hablar de la prisión permanente o cadena perpetua contra determinados delitos, lo decimos incomplejo. Si tenemos que decir que queremos una emigración y unas fronteras seguras, donde no puede ser que haya una situación de absoluto riesgo, lo decimos. Y por ejemplo, traigo a colación lo que ha ocurrido en una iglesia ante el Cristo, creo el Cristo de Mena, ¿no? Que nos hemos encontrado... La buena muerte. De la buena muerte, perdón. El Cristo de la buena muerte. Bueno, eso es muy serio. Porque se está atacando los sentimientos de muchísimas personas. Se está atacando... Bueno, hablamos de la fotografía de una chica que se desnudó. A través de Twitter. Eso es una falta de respeto que cada vez se está produciendo más. Y es una falta contra la libertad de culto, contra la religión mayoritaria de los españoles. Y eso hay que atrajarlo. Y estamos llegando a una España donde parece que se puede insultar en los plenos municipales. Se pueden faltar y ofender a los símbolos religiosos. Se puede insultar el himno nacional. Se pueden despreciar a los tribunales. Se puede despreciar la Constitución. ¿Qué España queremos? Queremos que se rompa el Estado, que esto sea una auténtica anarquía. Por eso Vox ha venido a decir alto y claro que nosotros pedimos ayuda a la inmensa mayoría de los españoles que crean en la libertad, en la nación y en el Estado de Derecho. Y que nos van a tener como una opción fiable. Cuando un concejal de Vox, cuando un diputado de Vox entre en una institución, tienen que saber que con nosotros no se puede negociar si va a ponerse en riesgo la libertad de los españoles, el Estado de Derecho o la unidad de España. Pues Javier, ha quedado más que claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, a Javier Ortega, Secretario General de Vox y también a Salud Anguita. A mí me gustaría también aprovechar y decir a todos los jienenses que esta tarde estará Javier Ortega a las 7 en el Hotel Condestable y que todos los que tengan interés en seguir escuchándolo, pues que allí nos vemos esta tarde. A las 7 y media, ¿no? Bueno, a las 7 vayan, se toman un café. A las 7, con que estén a las 7, se toman un café y a las 7 y media. A ver si vamos a llegar tarde. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.